Muchísimas gracias por venir. Gracias a Casa de América por su afuera y generosidad en acogerme. La noticia de la comunicación de un nuevo programa Mario Barbaro Llosa nos podría dar mostrándole otra tradición de pensamiento que privilegiaba al individuo central latino, la nación y la clase o el partido, y que defendía la libertad de expresión como valor fundamental para el ejercicio de la democracia. De eso tratar este magnífico ensayo de la llamada de la tribu que nos utilicen en presentar hoy. Una edición que sale simultáneamente en toda la lengua española y que llevará a Mario a las ferias del libro de Bogotá y Buenos Aires, al festival Heide de la Equipa, y por último al terminar el año de la feria del libro de Guadalajara. Les cedo la palabra Mario Barbaro Llosa. Intelectual, ideológica, desde lo que fue mi juventud, muy cercana al marxismo, al socialismo, luego de un proceso de gran entusiasmo por la revolución cubana, un proceso que creo que vivió mi generación en toda América Latina de una manera muy parecida, luego un gran desencanto con la revolución cubana, con el socialismo, un interregno de mucha confusión e incertidumbre, una revalorización de la democracia y finalmente un entusiasmo con la doctrina o las doctrinas vinculadas al liberalismo. He escrito este libro por una parte para defender al liberalismo de las mentiras, de las calumnias, de las desfiguraciones que se han tejido respecto a esta doctrina, que yo creo que está visceralmente unida a la idea de la democracia, que representa su forma más reformista dentro del esquema democrático, las mayores reformas. Y en segundo lugar también para rendir un homenaje y manifestar mi agradecimiento a un grupo de pensadores que a mí me han ayudado muchísimo a defender las cosas que defiendo, a ver claro donde veía algo muy confuso y también a situarme dentro del liberalismo, que es un espectro muy amplio y muy diverso, como creo se ve en este libro a través de los siete pensadores que figuran, que figuran en él. Creo que era muy difícil para un joven latinoamericano que en los años 50 descubría el problema social, las enormes desigualdades sociales, económicas, políticas, el racismo que muchas veces impregnaba a nuestras sociedades. No acercarse al socialismo, no ver en el socialismo la salida de lo que parecía un pozo sin fondo de injusticias, de brutalidades, de horrores. Hay que recordar que en esa época, pues América Latina de un confín a otro confín eran dictaduras militares, que las excepciones eran escasísimas, Chile, Costa Rica, Uruguay, prácticamente la excepción a la regla y que en el resto de América Latina lo que había eran dictaduras militares, dictaduras militares protegidas y muchas veces creadas por Estados Unidos. Los dictadores eran condecorados por Estados Unidos y eso llevaba a muchísimos jóvenes latinoamericanos como yo a rechazar lo que representaba Estados Unidos, unas centros de democracias, unas dictaduras militares que muchas veces no solamente eran recaladas por Estados Unidos, sino además los dictadores condecorados por el gobierno norteamericano y eso nos empujaba hacia la extrema izquierda, hacia el socialismo o hacia el comunismo. Ese fue mi caso. El año 48 hubo un golpe de Estado, el general Rodríguez estuvo ocho años en el poder, con un régimen bastante brutal, enormemente represivo, estableció una censura muy estricta en la prensa, en esa época no había televisión en el Instituto, sino en las radios y en los periódicos. Y yo descubrí el problema social justamente un poco en casa, porque el presidente democrático que fue derrocado por Odría, era un pariente de mi familia, de tal manera que mi familia hubo siempre un rechazo muy fuerte a la dictadura militar de Odellín. Yo leí en esa época un libro que a mí me marcó muchísimo, que se llamaba, ¿cómo se llamaba el libro de Jean-Baptain? La noche quedó atrás. Es un libro de un comunista alemán, que contaba sus experiencias durante el régimen hitleriano, como comunista clandestino, al final rompe con el comunismo, pero la historia de este militante heroico y del grupo de valientes que luchaban contra una dictadura feroz en condiciones difíciles, a mí me exaltó muchísimo y por eso tomé una de las decisiones que ha sido muy importante en mi vida, ir a la Universidad de San Marcos. En esa época había prácticamente dos universidades en el Perú. La Universidad Católica, que era la Universidad de los Niños Pílicos, los niñitos pitucos, y eso ha cambiado mucho desde entonces, pero en esa época la Universidad Católica era eso, y la Universidad Popular, una universidad que tenía una gran tradición subversiva, que se había opuesto siempre a las dictaduras, y yo me empeñé en ir a la Universidad de San Marcos, pensando que allí había comunismo. Yo sentía, después de que era el campartante, realmente el comunismo era lo único que podía salvar al Perú del horror que yo empezaba a descubrir en esa adolescencia. Y efectivamente, pues entré a San Marcos, y en San Marcos había un grupo clandestino que trataba de resucitar al Partido Comunista que había sido brutalmente diezmado por la dictadura de un día, precisamente el año anterior, el año 1952. Y durante un año yo me limpie en lo que se llamaba el Grupo Cahuil, que era el nombre con el que el Partido Comunista trataba de reconstruirse. Y durante ese año, pues, estudiamos masismo, el masismo naturalmente estaba prohibido en la universidad y en la vida oficial del país, pero había, travestinamente, estos grupos de estudio marxistas. Bueno, era la época de la Guerra Fría, por una parte, y era la época del estalinismo, ¿no es verdad? Entonces, bueno, nosotros los comunistas en el Perú éramos pocos, pero bien sectarios. de los partidos comunistas, latinoamericanos sobre todo, y el Partido Comunista, pues, peruano, no era la excepción a la regla, sino al contrario, la continuación de la regla. De tal manera que al año yo le pusié, y aparté, me defendió mucho el entusiasmo que a mí me despertaban las ideas de Sartre y los existencialistas franceses, a quienes leí muy devocamente en esos años. Y creo que, digamos, Sartre, existencialismo francés, a mí me defendió mucho contra el sectarismo, el dogmatismo, que era la característica de este pequeño partido comunista clandestino, el del grupo Cahuil. Pero seguí siendo socialista, un hombre de izquierda, y esto se fortaleció muchísimo con el triunfo de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana tuvo un efecto realmente gigantesco, enorme, en América Latina y fundamentalmente en mi generación. Ahí vimos en la Revolución Cubana, en la trayectoria de toda la eróbica de los magudos de la Sierra Maestra, algo que creo todos buscábamos, un socialismo que sería no sectario, no dogmático, sino abierto, que permitiría en su seno la controversia, un socialismo en el que no habría una dirección estética determinada, sectaria, dogmática, sino que permitiría la discrepancia, la diversidad. Fui en el año 62, por primera vez a Cuba, yo trabajaba como periodista en la radio televisión francesa, estaba en México cubriendo una exposición francesa en el bosque de Chacultepec y en eso ocurrió la crisis de los coeris, en noviembre del 62. Entonces, la radio televisión francesa me mandó a Cuba y yo quedé enormemente impresionado con ese pueblo muy guisado que esperaba la llegada de los marines, la invasión de los marines, me acuerdo que los aviones norteamericanos, los aviones, pasaban arrasando sobre el marejón de la Habana donde había unos muchachitos, unos chicos muy jóvenes detrás de las pocas chicas que eran los cañones de Santiago. Después me explicaron que las pocas chicas estaban manejadas por jóvenes, adolescentes, porque eran los que tenían mejor puntería. Y entonces, realmente salir de esa experiencia cubana completamente entusiasmado y en los años 60 fue cinco veces a Cuba, los primeros con este entusiasmo intacto, pero luego a mediados de los años 60 comenzó un cierto desencanto, sobre todo a partir de la creación de la SUMAP, las unidades que se llamaban Militares de Apoyo a la Producción, que eran en realidad campos de concentración donde la Revolución Cubana pues confinó a antirevolucionarios, los llamados gusanos, delincuentes comunes y homosexuales. También un grupo de jóvenes que eran poetas, pintores, tallarines, hombres y mujeres y entre los que había muchos homosexuales que se llamaba El Puente con lo único con el que yo tuve bastante relación, que dirigía a Poeta que se llamaba José Mario y muchos de estos muchachos y muchachas fueron víctimas de la SUMAP, fueron enviados a estos campos de concentración, fue para mí el primer trauma que tuve realmente con la Revolución Cubana y algo que me hizo ver que no eran las cosas tan bellas como me habían parecido, y no se habían parecido muchos hasta entonces. Recuerdo haber escrito una carta privada a Fidel Castro diciendo de mi complejidad respecto a lo que estaba ocurriendo y entonces me invitaron a una reunión con Fidel Castro en la que participaron también otros escritores que aparentemente habían manifestado las mismas críticas que había hecho yo. Es la única vez que estuve con Fidel Castro una larga noche de 12 horas de 8 de la noche hasta 8 de la mañana en las que esta personalidad pues enorme, gigantesca habló y habló y habló y nosotros escuchábamos de pronto en los pequeños paréntesis podíamos meter una pregunta pero en realidad hay que escuchar fundamentalmente era muy espectacular a mí me impresionó mucho pero no me convenció y desde entonces mis dudas mis incertidumbres mis críticas a la revolución cubana fueron creciendo hasta que se produjo la ruptura con motivo del caso Pabilla que fue muy famoso en ese tiempo y hoy día yo creo que muy poco lo recuerdo pero en fin un poeta muy vinculado a la revolución que había llegado a ser viceministro de comercio exterior fue acusado de ser un enemigo de la revolución un agente de la CIA encarcelado y salió de este encierro en un acto público acusándose de ser efectivamente agente de la CIA y diciendo toda clase de mentiras sobre sí mismo eso provocó un distanciamiento crítico de muchos escritores entre ellos yo mismo fue un periodo muy difícil para mí porque me sentí como deben sentirse los curas que vuelvan los hábitos que vuelven a la sociedad laica de incertidumbre de inseguridad y de lenta reivindicación de la democracia descubrir que la democracia no era como creíamos y como nos decía la izquierda sobre todo la izquierda comunista que era la máscara de la explotación la máscara del imperialismo que en realidad la democracia era lo que permitía que se viviera que se viviera en una sociedad donde se podía discrepar del poder y criticarlo donde se podían cambiar los gobernantes a través de esa forma civilizada que son las elecciones y que no era verdad que la democracia fuera algo puramente formal lo que realmente representaba la frontera entre la vida vivible y la vida no vivible la vida intolerable durante los años 60 yo viví ese proceso de reivindicación de la democracia fue en realidad a partir de los años 70 que yo comencé yo viví entonces en Inglaterra me había ido de Francia a Londres fueron los años de la señora Tacha los años en que se produjo una gran revolución no solamente desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista político en Inglaterra es una experiencia los 11 años de la señora Tacha en el poder que yo viví desde adentro desde Londres mismo y que a mí me empujó a leer fundamentalmente a los pensadores que aparecen en este libro eran algunos de ellos pensadores a los que la señora Tacha reivindicaba personalmente ella confesaba que había consultado muchas veces a Hayes que vivía en Londres aunque era austriaco vivía en Londres enseñaba en Londres había declarado muchas veces que el libro más importante que había leído en su vida era La sociedad abierta y sus enemigos de Popper lo que me llevó a leer a Popper fue una experiencia que a mí me deslumbró creo que es el libro que políticamente más me ha marcado en toda mi vida un libro de una enorme digamos erudición y al mismo tiempo un libro asequible porque Popper tenía la idea de que los libros debían ser asequibles y que los autores de los libros por más sabios y eruditos que fueran debían hacer un esfuerzo de claridad lo que a mí me recordaba mucho una célebre frase de Ortega y Gasset que la claridad es la cortesía del libros pues es una idea en la que Popper y Ortega siempre coincidían totalmente y esos fueron los años en que yo creo me convertí en un liberal y desde entonces creo que lo que he defendido lo que he dicho lo que he criticado de alguna manera expresan condiciones liberales creo que el liberalismo probablemente no es una ideología la ideología es una religión laica el nazismo el fascismo el nacionalismo no el liberalismo es una doctrina que parte de algunas pocas condiciones y muy firmes y dentro de las cuales hay luego enormes discrepancias diferencias entre unos liberales y otros liberales y creo que eso se ve de una manera bastante clara en este libro entre un a Isaiah Berlín por ejemplo y un Hayek hay enormes diferencias Hayek cree muchísimo más que el mercado en sí mismo puede resolver los problemas y se lo deja funcionar con extrema libertad y Isaiah Berlín dice que cuando un mercado funciona de esa manera irrestricta sin ninguna limitación entonces las minas se llenan de niños como ocurrió en Inglaterra durante la revolución industrial hay muchísimas discrepancias entre los liberales luego de una idea compartida la de que el peligro para la libertad viene principalmente del Estado y que a ese Estado si se lo deja crecer inmoderadamente las libertades se van a restringir que la libertad es invisible que no puede haber una libertad política sin libertad económica que no puede haber una libertad económica sin una libertad social individual cultural que la libertad es indivisible y debe avanzar simultáneamente en todos los campos para ser eficaz y para que la democracia verdaderamente funcione en una sociedad que no es verdad que un Estado grande sea más eficiente que muchas veces un Estado pequeño es mucho más eficiente precisamente porque es pequeño y manejable que las ideas son fundamentales para que una sociedad avance y al mismo tiempo que la libertad política y la libertad social de ninguna manera por sí misma significan el progreso social y económico que la libertad en el campo económico significa el funcionamiento del mercado pero que el funcionamiento del mercado es una mojilanga y una falsa si no existe una justicia realmente independiente y eficaz es un pequeño número de convicciones las que establecen un común denominador entre los siete pensadores de este libro y los pensadores que se llaman liberales que dentro de ese común acuerdo hay enormes a veces gigantescas discrepancias pero esas discrepancias no producen una guerra civil entre ellos porque otro principio fundamental básico y renunciable del liberalismo es la tolerancia aceptar la posibilidad del error en las propias convicciones y del acierto en las condiciones de los de los avanzados en eso esos siete pensadores que discrepan tanto en tantas cosas están todos de 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 acuerdo ¿por qué ha sido el liberalismo tan sistemáticamente atacado por la derecha fundamentalmente en el en el pasado y por la la izquierda en el presente? ¿por qué ha habido esas encíclicas papales por ejemplo y por qué tantos serpones de los puras de los púlpitos han atacado con esa ferocidad el liberalismo? yo recuerdo de chiquito haber oído muchas veces a mi abuelita y a una tía abuela que se llamaba Elvira que yo quería mucho decir de una persona ese es un poco liberal ¿qué querían decir exactamente con ese es un poco liberal que tenía varias mujeres que cañaba a su mujer esa era la idea que venía de los púlpitos fundamentalmente y que impregnó a muchísima gente y nos llevó a desconfiar del liberalismo y pensar que el liberalismo era una doctrina que llevaba a ateísmo y que llevaba a conductas inciviles pero la época moderna ha sido sobre todo la izquierda que ha atacado al liberalismo con gran ferocidad caricatrizándolo convirtiendo el liberalismo en el llamado neoliberalismo que yo todavía hablo que se hace en un marco de libertades y en las que inevitablemente habrá concesiones que hacer porque es el principio mismo de la coexistencia democrática en una sociedad creo que el liberalismo y la democracia son inseparables creo que el liberalismo es fundamentalmente el motor que ha llevado a la democracia a realizar las mayores reformas y transformaciones que han hecho la vida más civilizada y menos injusta en las sociedades que han vivido profundamente la doctrina liberal los derechos humanos la separación de la iglesia y el Estado las grandes reformas sociales la creación de sindicatos la idea básica de liberalismo que es aguardar oportunidades que haya un mismo punto de partida y que eso se consiga en una sociedad libre donde habrá distintos patrimonios distintos ingresos a través de una educación pública de muy alto nivel que garantice para cada generación esa igualdad de oportunidades un mismo punto de partida ese es un principio absolutamente liberal que está en la Smith o sea en el siglo XVIII cuando nace realmente el liberalismo como una doctrina de la igualdad de oportunidades es un principio profundamente social y que preserva la libertad es una idea central que diferencia al liberalismo de otras doctrinas o ideologías y fundamentalmente las conservadoras pues veo que me he excedido un poco en la presentación y entonces les voy a ceder ahora la palabra y quizá las preguntas y respuestas pueda extenderme un poco más y referirme a otros aspectos que creo tienen este libro así que ahora les cedo la palabra a un lugar a América Latina conviene comparar la América Latina de hoy con la del pasado y no compararla con el diablo porque si la comparamos con el diablo nos vamos a desorganizar en cambio si comparamos América Latina de nuestros días con la del pasado yo creo que vamos a a tener que reconocer que hay un progreso muy notable la América Latina de las dictaduras militares por ejemplo que yo viví en mi juventud prácticamente ha desaparecido prácticamente ha desaparecido lo que tenemos son democracias corruptas ineficientes sí efectivamente pero dictaduras y dictaduras tenemos Cuba y Venezuela prácticamente el resto de América Latina son democracias imperfectas algunas mucho más imperfectas que otras y algunas que van camino de la prosperidad de la civilización afortunadamente usted me siente el caso de México pues sí digamos hay una posibilidad y las encuestas dicen que grande de que México retroceda de la democracia hacia una democracia populista una democracia denagógica van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico horrible de Venezuela al frente de votar por algo semejante mi esperanza es que no mi esperanza es que haya suficiente lucidez en México como para ver a dónde conduce ese suicidio que es votar por el populismo por la demagogia por recetas que están absolutamente fracasadas en el mundo entero los de que se venezolanos tuvieron cinco veces cinco veces la oportunidad de votar por la democracia y rechazar la demagogia populista y votar por la demagogia populista hasta que a la sexta ya no había libertad de votar ya las elecciones estaban paguadas no es verdad y hoy en día probablemente el 90% de los venezolanos quisiera salir de esa sociedad frustrada fracasada muerta de hambre a la que ha conducido el socialismo del siglo XXI a Venezuela creo que lo que ocurre en Venezuela que es una tragedia por supuesto espantosa debería servir de ejemplo preventivo a los a los países latinoamericanos ahora algunos prefieren suicidarse como como los venezolanos pues en la época de Chávez pero yo espero que no ocurra en México sería verdaderamente trágico para México donde hay muchas cosas que andan mal algunas que andan bastante bien en México no es verdad entonces si hay que hay que esperar que el populismo no va en esas elecciones sino no viene a retroceder así ustedes van a hacer una falsa hace mucho tiempo que no hay elecciones libres en Venezuela las elecciones últimas han sido todas manipuladas por el gobierno que tiene todos los controles del país y esas elecciones van a ser todavía más manipuladas que las otras el fraude va a ser todavía más espectacular por la enorme impopularidad del gobierno de Maduro yo no creo que haya habido un caso parecido en la historia de América Latina de un país que se empobrece de esa manera tan absolutamente veloz como ha ocurrido con Venezuela Venezuela era una democracia que funcionaba bastante pero era una corrupción insignificante comparada con la actual insignificante digamos la corrupción hoy en día es verdaderamente repelente repugnante está vinculada al narcotráfico prácticamente todo el grupo director en Venezuela han robado han saqueado ese país al mismo tiempo que lo empobrecían y lo convertían en un país de niveles económicos casi africanos entonces ¿qué se puede esperar de estas elecciones? pues estas elecciones solo se puede esperar un fraude monumental no creo que haya mucha gente tan ingenua como el expresidente de España Rodríguez Zapatero que invoque digamos a los venezolanos a ir a votar es decir a prestarse a una mentira tan flagrante como va a ser esa esa elección en la que Maduro solo persigue eliminar a la a la a la única institución que está más o menos representativa en Venezuela hoy en día que es la Anamblea Nacional todas las grandes reformas sociales que se han hecho en democracia tienen un perfil liberal la idea de la igualdad de oportunidades por ejemplo la idea de que en cada generación un estado debe garantizar sin limitar ni destruir la libertad un mismo punto de partida es una idea liberal y es la idea que está detrás de las sociedades que más han progresado en la en la justicia social dentro de la democracia esa es una idea liberal esa es una idea que está en Adam Smith el padre del liberalismo el reconocimiento de la condición de la mujer discriminada ciudadano ciudadana de segundo nivel en las sociedades democráticas que ha impulsado el movimiento feminista hoy día en el primer plano de la de la actualidad es una idea liberal el 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 liberalismo defiende entre otras cosas el individualismo defiende el derecho de los individuos de elegir su propio destino de ser lo que auténticamente quieren ser el combate contra el colectivismo contra la idea de uniformar a una sociedad o en función de la religión o en función de la lengua o en función de las costumbres o en función de la tradición la idea de que un ser humano puede y debe fabricar su propio destino diferenciándose de los de los de los en todos los campos a los que su propia vocación lo lo empuje esa es una idea liberal y esa es una idea absolutamente fundamental de derechos sociales la libertad de expresión la libertad de prensa el convivir en la en la diversidad esa es una idea liberal esas son reformas que han hecho que la la democracia signifique también la civilización es decir un progreso contra los prejuicios contra los errores inventerados en una en una sociedad libertad de prensa el individualismo el derecho de tener un destino propio diferente el reconocimiento de la vida sexual propia de los de los individuos esa es una idea liberal entonces esas reformas que se han hecho en democracia y que han hecho que la democracia avance extraordinariamente desde el siglo 18 y el siglo 19 y el siglo 20 y el siglo 21 son grandes logros de tipo de tipo liberal entonces ahora los errores pues los errores son enormes desde luego es decir las sociedades democráticas han incurrido muchas veces en vicios de tipo populistas sí hay que pensar por ejemplo en el antisemitismo el antisemitismo es una creación europea el antisemitismo nace en Europa fundamentalmente y se traduce en unas políticas monstruosas de discriminación en sociedades europeas y las sociedades democráticas no estuvieron vacunadas contra el antisemitismo ni muchísimo menos el antisemitismo tiene una máscara alemana fundamentalmente gracias a Hitler el antisemitismo estaba profundamente enraizado en Rusia en Francia y prácticamente en todos los países europeos democráticos el antisemitismo no ha sido erradicado del todo entonces desde luego los errores que cometen las sociedades democráticas pueden ser enormes pero la gran diferencia con las sociedades autoritarias es que se puede aprender del error es una idea de Popper que es una idea que machata constantemente errores vamos a cometer siempre y vamos a cometerlos todos los demócratas pero los demócratas pueden aprender del error y corregir el error y esa es la historia de la democracia ha creado sociedades muy imperfectas pero sociedades que son cada vez menos imperfectas aunque lo sigan siendo todas ellas pero hay algunas que son menos imperfectas que otras y eso es algo que la democracia lo permite y no lo permiten los sistemas autoritarios menos los autoritarios y no lo permiten que la democracia y no lo permiten que la democracia se despegue